... Queríamos ver desde la Diputación Provincial, desde el área de empleo, qué es lo que se está realizando aquí en Linares y principalmente una vez que visitemos las instalaciones también nos vamos a dirigir al campus para hablar del convenio que tenemos pendiente entre la Diputación Provincial de Jaén y CTMES, un proyecto que nos presentaron a finales del año pasado y que lo vimos bastante viable y que puede ser muy favorable para lo que es CTMES y el conjunto del metal mecánico aquí en la provincia de Jaén y es lo que pretendemos desde la Diputación Provincial de Jaén sabemos que no es nuestra competencia el empleo, el crear empleo pero por parte del presidente sí ha habido una apuesta muy clara en esta legislatura de que se creara un área específica de empleo para trabajar con los agentes impulsores del empleo en nuestra provincia como son los empresarios y en este caso también los centros tecnológicos creemos que es fundamental apoyar a los empresarios y a los centros tecnológicos para que nuestra provincia nos quitemos de una vez el lastre que tenemos de una provincia olvidada, que estamos aquí, que siempre somos los últimos porque si empezamos a creérnoslo tenemos un potencial muy importante en nuestra provincia para empezar a funcionar y salir de una vez por todas de la crisis económica en la que estamos asumidos pues el detalle en principio y ahora os lo explicarán ellos también fundamentalmente es poner en contacto empresas con posibles clientes o con clientes potenciales y intentar venderles su producto si ese producto no llega al final a comercializarse lo que hacen es un reciclaje de la empresa para ponerlo otra vez en el circuito, hacerle todos los trámites para que el producto sea un producto de calidad y volverlo a poner otra vez en contacto con el posible cliente para vender el producto finalmente es decir, que es como diríamos poner en contacto a proveedores con clientes con un producto de calidad y eso es lo que se pretende hacer con este convenio Ahora junto con el gerente vamos a hacer una visita para que realmente ellos vean que es el trabajo que se realiza en Setemés hay que recordar que Setemés nació hace tiempo pero poco a poco y día a día pues va creciendo hoy en día puedo adelantar que tenemos 28 personas en Setemés con lo cual eso crea riqueza, crea riqueza para Linares y es importante tenemos una perspectiva de futuro muy importante, muy interesante debido fundamentalmente al equipo que hay en Setemés yo no hago nada más que decir que nosotros somos patronos que yo actualmente actúo como presidente pero realmente si Setemés está donde está es debido a sus trabajadores y desde aquí yo quiero agradecérselos siempre porque son ellos los que realmente son los que generan empleo y riqueza Ángel que es el gerente os va a explicar un poco más o menos cómo va el convenio de colaboración que vamos a firmar con la diputación y para nosotros una satisfacción, bueno, que el presidente de la diputación a través de su diputado de empleo pues vengan a Linares a enseñarles las instalaciones y realmente que vean de las riquezas de que dispone Setemés aquí en el parque de Santana Bueno, explicar un poco el alcance del convenio que se está planteando que denominamos de actividad de capacitación y creación de negocio para los sectores metalmecánico, industrial y transporte de la provincia de Jaén la idea como ha comentado Manuel es pues en principio hacer un diagnóstico tecnológico de las empresas para ver cuáles son sus fortalezas y debilidades de manera que puedan poner en el mercado servicios y productos que sean coherentes y competitivos a partir de ahí, una vez detectadas sus debilidades ayudarle mediante formación a sus técnicos internos o bien incorporando personal a través de un cierto convenio de práctica o ECAD o algo así para que tengan esa capacidad de desarrollar sus productos y servicios en un buen nivel y en ese momento pues ponerlos en contacto con posibles demandantes de esos servicios y productos y al final generarle negocio, generarle el valor y cerrar el ciclo de la creación de empleo que es de lo que se trata y el valor para la sociedad, para el entorno como sabemos el principal porcentaje de empresas de la provincia son pymes más de un 90% la mayoría de ellas tienen productos que en ocasiones no están totalmente actualizados a nivel técnico y la mayoría de ellas no tienen un departamento propio de desarrollo estos suelen ser productos obsoletos en cierta manera que les falta capacidad tecnológica y les tratamos de ayudar en ese sentido en poder avanzarlos o en desarrollar nuevos productos que ellos hayan detectado con necesidades que les danza y la mayoría de ellas tienen un departamento propio de tower